Nos están dando vuelta porque ellos a fin de año largaron supuestamente una noticia de que largaban una página para una pre-inscripción. Nosotros venimos a preguntar, al menos yo vengo a preguntar todos los días sobre la página. El viernes vine y me dijeron que no, que no había página, que no sabían si la largaban. Hoy vengo y ya están haciendo fila para poder inscribirse. Fui a preguntar hace ratito nuevamente y me dicen que va a alargar una página el día miércoles, de que hay una pre-inscripción. De que nos pre-inscribamos. Y luego de eso se va a hacer un sorteo. Y yo le digo al secretario cómo va a hacer un sorteo si yo me pre-inscribo, por un ejemplo, me inscribo primera y no entro en el sorteo y me dice, bueno, son cosas que pasan. Y me dice, o prefiero hacer fila al frente. Y para mí sí, yo prefiero hacer fila, ¿por qué? Porque yo me tenía asegurado mi lugar. A partir del día miércoles 20 ya estaría habilitada para que se puedan pre-inscribir. Y vinieron muchas personas, se acercaron todos estos días, desde diciembre, digamos, para ver de qué manera se van a inscribir. ¿Y por qué tiene que haber un sorteo? Porque nosotros tenemos cierta cantidad de vacantes. Si nosotros inscribimos, por decir, 30 alumnos para peluquería, el resto no va a poder pre-inscribirse. Y digamos que quienes manejan el sistema mejor, los jóvenes. Entonces los adultos no estarían siendo incluidos, estaríamos discriminando. Entonces por ese motivo hay una pre-inscripción. La cantidad que quieran, la pre-inscripción va a ser desde el 20 al 25 hasta el lunes. Entonces el sistema le va a dar, en la parte de abajo de la hoja que tienen que imprimir, la fecha en la que tienen que presentarse a un sorteo. Quiere decir que si tenemos 200 interesados pre-inscriptos para peluquería, si las vacantes son 35, se da el sorteo, bueno, de ahí saldrá la cantidad que tenemos que inscribir. Y ahí le estaríamos dando lugar a todos, que se pre-inscriban.